Eduardo Yáñez no aprende y vuelve a tener altercado con un reportero y hasta con el camarógrafo del programa hoy. Bienvenidos a Shows. Eduardo Yáñez no deja de lado su comportamiento y si bien es cierto que el actor se ha caracterizado por tener un carácter bastante difícil, muchos creen que por las terribles experiencias que ha pasado debería aprender a lidiar con los reporteros. Resulta que el actor estuvo en Los Ángeles, California para poder atender la demanda que existe en su contra por el arranque de ira que tuvo contra el reportero del Gordo y la Flaca, a quien le dio tremenda cachetada que todos los presentes quedaron sorprendidos. Así que a su llegada a la Ciudad de México los reporteros pretendían hacerle preguntas sobre su audiencia y sobre la línea de overoles que está sacando a la venta, pero lo único que obtuvieron fue una mala respuesta del actor. Él dijo que no iba a dar entrevistas porque los narradores siempre cambian el sentido de sus palabras y que eso no lo iba a permitir. Después continuó caminando, pero ante la insistencia del reportero, Eduardo se detuvo y de manera muy prepotente tapó el lente de la cámara y enfrentó al reportero. Aquí te dejamos el fragmento. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y... ¿Y tú? ¿Qué piensas de la manera en la que Eduardo reacciona ante la prensa después del altercado con el otro reportero? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!